Este jueves Colombia se la juega en Venezuela. Los invito a ver y comentar el partido conmigo. Tendremos invitados del fútbol, del espectáculo y de la vida nacional en esta dirección a partir de las 3 de la tarde. Ahí los espero. El partido Colombia-Venezuela conmigo y con mucha gente que a usted le va a gustar.